Música ¿Qué escritura puede salvar a los pecadores de los pecados del mundo? Génesis 40, del 1 al 23 Aconteció, después de estas cosas, que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor, el rey de Egipto y se enojó Faraón contra sus dos oficiales contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia en la cárcel donde José estaba preso y el capitán de la guardia encargó de ellos a José y ya le servía y estuvieron días en la prisión y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto que estaban arrestados en la prisión tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño en una misma noche, cada uno con su propio significado vino a ellos José por la mañana y los miró y he aquí que estaban tristes y él preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor diciendo ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? ellos le dijeron hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete entonces le dijo José ¿no son de Dios las interpretaciones? contácmelo ahora entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo yo soñaba que veía una vi delante de mí y en la vi tres sarmientos y ella como que brotaba y arrojaba su flor viniendo a madurar su racimo de uvas y que la copa de Faraón estaba en mi mano y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón y daba yo la copa en mano de Faraón y le dijo a José esta es su interpretación los tres sarmientos son tres días al cabo de tres días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto y darás la copa a Faraón en su mano como solías hacerlo cuando era su copero acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa porque fui hurtado de la tierra de los hebreos y tampoco he hecho aquí porque me pusiesen en la cárcel viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien dijo a José también yo soñé que veía tres canastillos blancos sobre mi cabeza en el canastillo más alto había de toda clase de manjares de pastelería para Faraón y las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza entonces respondió José y dijo esta es su interpretación los tres canastillos tres días son al cabo de tres días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti y te hará colgar en la horca y las aves comerán tu carne de sobre ti al tercer día que era el día del cumpleaños de Faraón el rey hizo banquete a todos sus sirvientes y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores e hizo volver a su oficio al jefe de los coperos y dio este la copa en manos de Faraón mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos como lo había interpretado José y el jefe de los coperos no se acordó de José sino que lo olvidó hoy me gustaría compartir con ustedes la verdad de la salvación a través de la historia del pastelero y mayordomo jefes la primera pregunta es ¿de qué tipo de pecados nos salvó Dios? y la segunda pregunta es ¿qué tipo de personas pueden ser salvadas ante Dios? y ¿qué tipo de persona no puede serlo? voy a hablarles de estas cuestiones acerca de la salvación espiritual la palabra de Dios fue escrita por los siervos de Dios cuando fueron movidos con el Espíritu Santo por eso estas palabras es la verdad que nos habla de cómo Dios nos ha salvado a los pecadores de todos los pecados a través de la justicia de Jesucristo por tanto cuando leemos esta palabra a través de la justicia de Dios y el evangelio del agua y el Espíritu podemos ver que la Biblia es completamente diferente de cualquier novela o libro de historia de que se puede obtener en este mundo así que no debemos considerar la palabra de Dios como meras palabras humanas creemos que Dios nos está hablando a través de la palabra como la escribieron sus siervos sobre cómo conseguir esta valiosa vida nueva el evangelio del agua y el Espíritu como se revela en la palabra de Dios es sin duda la verdad que ofrece la salvación a todos los creyentes y les libra del pecado hemos leído el pasaje de las escrituras de Génesis 40 del 1 al 3 estos versículos nos dicen que el panadero y el mayordomo del rey de Egipto ofendieron a su señor el faraón y por sus ofensas estaban bajo la custodia del capitán de la guardia en una prisión en lugar donde estaba confinado José por falsas acusaciones de intento de violación de la mujer de su señor estos dos siervos estaban en la misma prisión de José ahora vamos a examinar lo que el señor quiere enseñarnos a través de este pasaje de la escritura está escrito el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor el rey de Egipto estos dos siervos con cargos altos estaban en prisión porque habían ofendido a su rey de esta manera todos los seres humanos cometen pecados ante Dios por mucho que intenten no pecar no hay ni una sola persona que no cometa pecados así desde una perspectiva espiritual todo el mundo puede ser confinado en una prisión de pecado todo el que vive en este mundo tiene pecados y por esta razón está sufriendo espiritualmente con mucho dolor mientras está confinado en esta prisión de pecado como estos dos siervos del rey sin embargo la mayoría de la gente de hoy en día está dedicada a su religión respectiva para recibir la remisión de sus pecados al participar en religiones de este mundo no puede ser limpiados de sus pecados esto se debe a que no pueden limpiar sus pecados con sus propios esfuerzos o voluntad y así quien quiera ser limpiado de sus pecados debe conocer y creer en la verdad del evangelio del agua del espíritu que es la palabra de la remisión de los pecados que dios nos dio el señor dice y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres juan 8 32 en realidad estas dos personas el mayordomo y el pastelero jefes no son los únicos que cometen pecados ante dios todas las personas en el mundo entero son siervos del pecado que no pueden evitar pecar ante dios que tipo de pecados cometemos ante dios debemos leer la palabra de dios en detalle para aprender más acerca de esta cuestión porque seguimos viviendo cometiendo pecados la verdad es que aunque todas las personas intenten no cometer pecados no pueden evitar cometer pecados continuamente cuando nacemos en este mundo ningún ser humano es libre porque todo el mundo sea quien sea sigue cometiendo pecados durante toda su vida la gente odia pecar pero peca continuamente y por estos pecados siguen viviendo con mucho sufrimiento siguen viviendo con angustia juzgándose a sí mismos por ser muy pecadores así somos pecadores que pueden cometer muchos crímenes ante dios porque cometemos pecados debemos meditar profundamente acerca de nuestra verdadera naturaleza para encontrar la respuesta a esta pregunta porque cometemos pecados ante dios si no entendemos la respuesta a esta pregunta clara y definitivamente tendremos muchos problemas y cometeremos errores en nuestras vidas con caos somos seres que no pueden evitar cometer pecados durante todas nuestras vidas como nos hemos convertido en personas que no pueden evitar cometer pecados ante dios porque nos dicen lo grande sabio de este mundo que nos conozcamos a nosotros mismos debemos entendernos a nosotros mismos bien debemos saber precisamente lo que dios ha dicho acerca de nuestras naturalezas fundamentales solo entonces podremos reconocer a jesucristo y creer en él correctamente como el salvador que vino por el agua y la sangre asimismo debemos intentar averiguar como el señor nos ha salvado de los pecados del mundo y como los eliminó exactamente entonces podemos vivir como hijos de dios al creer en la justicia de dios pero si no entendemos que somos pecadores fundamentalmente tendremos muchos problemas y caos creer en jesús como el salvador sin saber qué tipo de pecadores somos es como intentar tomar cualquier tipo de medicina sin saber qué tipo de enfermedad tenemos por tanto si quieren recibir la remisión de los pecados de dios primero deben conocer la enfermedad de sus pecados correctamente y entonces tendrán que buscar un médico para que les cure de esa enfermedad del pecado no es así debemos conocer nuestra naturaleza básica acerca de qué tipo de seres somos ante dios todo el mundo debe creer en la justicia de jesús y aceptarla conociendo correctamente cómo es un pecador el estado espiritual de toda la humanidad voy a mostrarles nuestro estado espiritual leyendo el libro de isaías 59 del versículo 1 al 8 he aquí no se ha cortado la mano de jehová para salvar ni se ha grabado su oído para oír pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro dios y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad vuestros labios pronuncian mentira habla maldad vuestra lengua no hay quien clame por la justicia ni quien juzgue por la verdad confían en vanidad y hablan vanidades conciben maldades y dan a luz iniquidad incuban huevos de áspides y tejen tela de araña el que comiere de sus huevos morirá si los apretaren saldrán víboras sus telas no servirán para vestir ni en sus obras serán cubiertos sus obras son obra de iniquidad y obra de rapiña está en sus manos sus pies corren al mal se apresuran para derramar la sangre inocente su pensamiento es pensamiento de iniquidad destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos no conocieron camino de paz ni hay justicia en sus caminos sus veredas son torcidas cualquiera que por ellos fuere no conocerán paz Isaías 59 del 1 al 8 este pasaje de la escritura nos habla acerca del estado espiritual de todos los seres humanos debemos entender cuando Dios intenta salvarnos no puede hacerlo porque nuestras iniquidades nos separan de él no porque su mano sea corta o porque sus oídos no escuchen nuestras oraciones somos seres que adoran a ídolos y cometen pecados con nuestras manos corazones labios y lenguas también formamos planes malvados en nuestros corazones y cometemos crímenes al ponerlos en acción así debemos darnos cuenta de que nos hemos convertido en pecadores que matan a mucha gente con nuestros corazones pensamientos o incluso acciones casi todo el mundo vive en agonía por culpa de otros seres humanos hay quien piensa que este mundo sería una utopía si no hubiese seres humanos todas las demás criaturas siguen viviendo sus vidas bien y de manera natural en este mundo sin embargo los seres humanos tienen pecados malvados en sus corazones y viven matándose los unos a los otros y causando dolor a los demás por eso la biblia dice incuban huevos de áspides y tejan telas de araña el que comiere de sus huevos morirá y si los apretaren saldrán víboras y seguían 59.5 significa esto que los seres humanos son así si es así sin la justicia de dios no podemos escapar de los pecados del mundo por muy virtuosas que sean nuestras obras así somos seres que cometen pecados rápidamente los pensamientos humanos son pensamientos de iniquidad los seres humanos no conocen la paz y no son justos y han creado caminos torcidos por su cuenta la gente así está arruinando sus vidas porque aunque el camino para la salvación de todos los pecados haya sido marcado por dios los seres humanos no conocen este camino la realidad es que hay demasiadas personas que están en esta situación que tipo de seres humanos somos a los ojos de dios son los seres humanos una raza de obradores de iniquidad o son fundamentalmente buenos debemos entender esto correctamente los seres humanos hacemos el mal y está en la naturaleza básica que tenemos desde nuestro nacimiento en realidad somos humanos que no solo tienen la esencia del mal sino que también hacen el mal así mismo no solo hacemos el mal por casualidad sino que cometemos pecados al planear hacer el mal así mismo como todos los seres humanos nacen siendo ciegos espiritualmente no conocen el camino de la paz no saben si deben recibir la remisión de los pecados de dios por su ceguera espiritual van de un lado a otro en un caos completo porque no pueden encontrar el camino que lleva a la remisión de los pecados por su cuenta además no saben que están desafiando la justicia de dios y que están en contra de la gracia de dios y esta ceguera espiritual prevalece en todo el mundo que vive en este mundo así que la isla nos está diciendo desde el principio que los seres humanos están viviendo en un lugar sin forma vacío y oscuro génesis 1-2 jesús nos habla de esta verdad en el evangelio de marco 7 del 20 al 23 sabía que toda la humanidad es una masa de iniquidades y por eso habló de estas verdades en esaía 59 el señor dijo lo que sale del hombre es lo que contamina al hombre mateo 7 20 al 23 dice pero decía que lo que del hombre sale eso contamina al hombre porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos los adulterios las fornicaciones los homicidios los hurtos las avaricias las maldades el engaño la laxivia la envidia la maledicencia la soberbia la insensatez todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre nuestro señor dijo que lo que sale del hombre es lo que contamina no es la comida rápida lo que contamina al hombre sino que es el pecado del corazón lo que lo contamina el señor dice que los humanos cometen todo tipo de pecados por el mal y la suciedad que hay en sus corazones el señor habla de esto en marco 7 21 al 23 porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos los adulterios las fornicaciones los homicidios los hurtos las avaricias las maldades el engaño la laxivia la envidia la maledicencia la soberbia la insensatez todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre y esto nos está enseñando que estos 12 tipos de pecados salen del corazón de la gente si esto es verdad ¿qué tipo de seres somos los seres humanos? los seres humanos somos criaturas que hacen el mal esto se debe a que todo el mundo nace con estos 12 tipos de pecados heredados de sus padres desde que nace adulterio fornicación asesinato hurtos codicia maldad engaños locuria y mal ojo blasfemia orgullo e insensatez esto es similar a la palabra de Isaías que dice porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad vuestros labios pronuncian mentira habla maldad vuestra lengua no hay quien clame por la justicia ni quien juzgue por la verdad confían en vanidad y ala vanidades conciben maldades y dan a luz iniquidad incuban huevos de áspides y tejen telas de arañas el que comiera de sus huevos morirá si los apretaren saldrán víboras sus telas no servirán para vestir ni de sus obras serán cubiertos sus obras son obra de iniquidad y llobra de rapiña está en sus manos Isaías 59 del 3 al 6 la isla nos está diciendo que el pecado dentro de los corazones de la gente matará a otras personas nos está diciendo que estas personas harán daño y mal a otras ¿qué tipo de criaturas somos todos? ¿qué es el ser humano en realidad? la escritura dice que los seres humanos cometen varios tipos de pecados durante toda la vida porque somos criaturas malvadas que en esencia nacimos con deseos malvados por tanto aunque no queramos cometer pecados no podemos evitar cometer estos pecados repetidamente a lo largo de nuestras vidas hasta que morimos hay un poeta coreano llamado Dong Joo Jung 1917 a 1945 cantó en un poema titulado prólogo no quiero tener vergüenza bajo el cielo hasta que muera aunque los vientos entre el follaje hagan sufrir mi corazón intentó evitar lo que le molestaba a su conciencia aunque no sea común hay personas como este poeta sin embargo esta vida sería simplemente un deseo imposible pero la verdad es que no debemos vivir así como todos los seres humanos nacen con los pecados heredados de sus padres no pueden evitar seguir cometiendo estos doce tipos de pecados si no son redimidos de todos sus pecados al creer en el evangelio del agua del espíritu esta es la situación actual de los seres humanos por tanto los seres humanos deben conocerse a sí mismos correctamente antes de creer en Jesús primero debemos conocernos a nosotros mismos primero la biblia dice que el mayordomo y pastelero jefe fueron encarcelados porque habían ofendido a su señor el faraón rey de Egipto como nos convertimos en pecadores nacimos con estos doce tipos de pecados y por esta razón nos hemos convertido en personas que siguen cometiendo pecados durante toda su vida primero debemos darnos cuenta de esto y reconocer que somos seres malditos que cometen pecados sin cesar ante Dios debemos entender que cuanto más intentamos no cometer pecados sin saber qué tipo de seres somos más pecados salen de nuestros corazones automáticamente la biblia dice que la gente nace en este mundo con un corazón laxivo también dice que la gente tiene pensamientos malvados consideremos esto durante un momento digamos que intentan no cometer actos laxivos a pesar de tener corazones laxivos digamos que pasan por un cine que tiene un postre con imágenes laxivas entonces acaso no querrían su corazón de mirar esas imágenes cuando pasan por delante esconden su cabeza y miran furtivamente pensando Dios mío sin embargo aunque piensen en estos sorprendidos como tienen un corazón laxivo se volverán locos si no mirasen el póster para mantener su moralidad no pasarían demasiado tiempo leyendo el cartel en público pero si estuviesen solos lo mirarían como tenemos corazones laxivos cometemos acciones laxivas la biblia dice claramente que los seres humanos tienen pensamientos malvados seamos quienes seamos hacemos cosas malvadas porque tenemos pensamientos malvados y por esta razón estamos encarcelados por el pecado y sufrimos mucho dolor por estos pecados dentro de nuestros corazones somos pecadores ante Dios nuestros pecados están escritos en dos lugares cuando la gente comete pecados se quedan escritos en el corazón primero y después en el libro del juicio Jeremia 17 1 dice el pecado de judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares cuando alguien comete un pecado Dios lo escribe en la tabla del corazón de esa persona habéis cometido estos pecados este día la gente es obradora de iniquidad desde su nacimiento y hay muchos pecados escritos en las tablas de sus corazones aunque el hombre haya sido creado a la imagen de Dios comete pecado porque lo ha heredado así mismo peca repetidamente olvidando el hecho de que ha cometido estos pecados esto se debe a que el hombre es la semilla de maldad los perros sin educarse comen sus propias heces no piensan que sus excrementos estén sucios de la misma manera los seres humanos son masa de pecados por lo que piensan que sus deseos humanos son buenos o por lo menos que son instintos nunca piensan que sus pecados están sucios pero Dios los escribe en las tablas de sus corazones por eso la Biblia dice que el pecado de Judá está escrito con una pluma de hierro con la punta de un diamante en las tablas de los corazones y en los cuernos del altar como está escrito en el pasaje anterior los pecados están escritos en dos lugares en primer lugar están escritos en las tablas de nuestros corazones y en segundo lugar en el libro del juicio ante Dios ¿cuál es el papel de la ley? Dios nos dio la ley como no sabemos que es el pecado Dios nos dio su ley e hizo que nos diésemos cuenta a través de la ley de lo que es el pecado no tendréis otros dioses ante mí no haréis imágenes grabadas no tomaréis el nombre de Dios en vano santificaréis el sábado honraréis a vuestros padres y madres no mataréis no cometeréis adulterio no robaréis no daréis falso testimonio ni mentiréis no codiciaréis la casa del prójimo estos son los diez mandamientos hay 613 estatutos sobre qué hacer y no hacer en la ley en total pero Dios recogió diez estatutos que representaban los 613 y los conocemos como los diez mandamientos los primeros cuatro estatutos de los diez mandamientos son las cláusulas que debemos cumplir en relación con Dios y los otros seis son las leyes que los humanos deben cumplir en relación con el prójimo entonces por qué nos dio Dios la ley nos dio la ley para que nos diésemos cuenta de nuestros pecados cuando estamos delante del espejo del espejo de cada estatuto de la ley y vemos el reflejo veremos qué tipo de pecados hemos cometido por eso somos por eso Romanos 3 del 19 al 20 dice pero sabemos que todo lo que la ley dice lo dice a los que están bajo la ley para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios ya que por la sobra de la ley ningún ser humano será justificado delante de él porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado al darnos la ley nos hizo darnos cuenta de lo que es el pecado y qué tipo de pecadores somos nos dijo no mataré porque somos seres que cometen asesinatos en cualquier momento somos seres que cometen asesinatos en el nombre de Dios y esto significa que somos culpables así somos culpables según la ley y somos pecadores ante Dios y por eso somos completamente pecadores podemos pensar que hay una diferencia entre los que cometen muchos pecados y los que cometen solo unos pocos pecados pero ya cometamos muchos pecados o pocos somos igual de pecadores a los ojos de Dios porque el pecado es pecado para Dios la gente no conoce sus pecados correctamente el hecho de que los seres humanos no pueden evitar cometer pecados es algo que podemos debatir es algo serio pero por desgracia los que han cometido muchos pecados no conocen sus pecados en las cárceles de que se lamentan algunos criminales condenados no he cometido un crimen pero he sido condenado a muerte algunos de ellos contestan en realidad has cometido muchos pecados pero estás libre porque tienes suerte pero yo no he tenido suerte me pillaron cuando cometí un solo crimen y fui sentenciado a muerte por la ley de este mundo en realidad no creo que merezca esto como otras personas no he cometido un crimen grave que merezca la pena de muerte pero por qué solo yo he recibido esta pena entonces si le preguntan qué hizo para merecer la pena de muerte contestaría alguien entró en mi casa y me enojé tanto que le eché gasolina y le prendí fuego por eso me han condenado a muerte entonces diría algo así y tú estás limpio no has cometido ningún pecado acaso nunca has deseado matar yo lo hice por accidente pero no tenía la intención de matarle no has cometido muchos pecados pero eres un hombre libre en el mundo y yo soy un hombre condenado confinado a esta celda sin poder ver el sol estoy en esta situación triste porque no he tenido suerte esta conversación nos muestra que la mayoría de la gente no toman en serio su pecado por qué no conoce sus pecados este criminal porque nunca se ha examinado ante la ley especialmente ante el estatuto que dice no hay que matar si comparamos una persona con otra todas son iguales hay alguien en especial es cierto que confucio era alguien que no cometía pecados y que los clérigos famosos del mundo y la gente religiosa no comete pecados la verdad es que todos cometen pecados la única diferencia es si han sido expuestos a sus acciones pecadoras que violan la ley claramente en realidad nacemos con pecados y seguimos viviendo cometiéndolos y por eso somos criminales ante Dios y ante la gente e incluso la ley de este mundo somos pecadores en este mundo secular solo los que han sido arrestados o condenados por sus crímenes reciben un castigo pero la ley de Dios no solo juzga las acciones de la gente sino también los pensamientos e intenciones malvados de los corazones por tanto como nacemos con pecados quedamos encarcelados por los pecados y por ello se quedan en nuestros corazones solo los que reconocen sus pecados pueden encontrar el camino de la salvación Dios nos habla diciendo habéis cometido estos pecados este día porque los escribe en las tablas de nuestras conciencias hace brillar la luz de la ley y la luz de la conciencia en nuestras acciones y pensamientos nuestra conciencia funciona juzgando el bien o el mal y por eso incluso los que no conocen la ley tienen angustia en sus almas porque sus conciencias actúan como la ley de Dios la gente que ignora la ley de la conciencia no conoce su naturaleza fundamentalmente y simplemente vive como quiere pero los que conocen esta ley temen a Dios y escuchan su palabra todo lo que tenemos que hacer es hablarles a estas personas acerca de la ley examinarse a uno mismo ante la palabra de la ley que dice no tendréis otros dioses ante mí nos ayuda a darnos cuenta de cuántos dioses hemos tenido y reflexionar sobre el pasado ante la palabra de la ley que dice no tomaréis el nombre del señor vuestro Dios en vano esa persona se dará cuenta de cómo había rebajado a Dios hay muchos idiotas sin remedio que dicen que todo está bien por sus propios méritos pero que todo lo malo que pasa es por culpa de Dios debemos darnos cuenta de esto y confesar soy un pecador ante Dios y estoy y estoy haciendo estas acciones continuamente ahora sé que no puedo cometer pecados hasta que muera porque nací con pecados sólo cuando hacen esto podrán buscar a Jesucristo y pedirle ayuda y cuando se den cuenta de cómo Jesucristo les ha salvado quedará grabado en sus corazones y serán salvados por fe cuando se dan cuenta de cuál es su naturaleza fundamental y cómo el Señor les ha salvado serán salvados y se convertirán en hijos de Dios y cuando crean en Él completamente podrán exclamar vaya el Señor ha venido a este mundo de esta manera y ha cumplido todas estas obras justas para mi salvación al admitir honesta y transparentemente todos nuestros pecados que hemos cometido hasta ahora y los pecados que tenemos en nuestros corazones y al creer en este Evangelio del agua y el Espíritu de Jesús podemos ser lavados de todos nuestros pecados y estar puros y blancos como la nieve y convertirnos en su pueblo cuando esto nos ocurre el Espíritu Santo que vive dentro de nuestros corazones nos traerá este cambio cuando el Espíritu Santo reside en nuestros corazones empezaremos a sentirnos nuevos y nos gustará lo que antes odiábamos y odiaremos lo que nos gustaba en el pasado todo cambiará porque nuestros corazones han cambiado y esto no ocurre por nuestra cuenta y así seremos personas muy benditas ante Dios por tanto si queremos recibir la remisión de los pecados primero debemos darnos cuenta de que somos personas malditas nacidas con estos 12 tipos de pecados como dice Marcos 7 del 21 al 22 porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos los adulterios las fornicaciones los homicidios los hurtos las avaricias las maldades el engaño la laxivia la envidia la maledicencia la soberbia la insensatez debemos darnos cuenta antes de nada de que no podemos cometer pecados continuamente porque tenemos un corazón pecador intentar no cometer pecados puede parecer algo amirable que es más amirable aceptar la verdad de que no pueden evitar cometer pecados porque los que han heredado de sus padres a pesar de sus esfuerzos de no cometer pecados deben conocer la causa de la enfermedad del pecado antes de ser sanado deben conocerla su corazón enfermo no puede ser sanado a no ser que conozcan la causa de la enfermedad del pecado si no saben por qué siguen cometiendo pecados no podrán recibir la remisión de los pecados aunque estén ante el señor ahora mismo si no se enfrentan a esta realidad no podrán conocer al señor por eso el señor nos dijo que los que están bien no necesitan un médico pero los que están enfermos sí dicho de esta manera Jesús es quien sana la enfermedad de nuestros corazones así que primero debemos estar enfermos para necesitar a este Jesús en cuanto a los que no están enfermos de pecado y deberían conocer a Jesús solo le reconocen como alguien que tiene amor abundante y maravilloso esto es simplemente adorarle con nuestros labios por tanto deben darse cuenta de que son los que irán al infierno por estos pecados que tienen en su corazón la biblia dice porque la paga del pecado es la muerte romanos 6 23 y ustedes serán juzgados por Dios e irán al infierno si sus pecados no son eliminados perfectamente la biblia dice que si alguien tiene la mínima cantidad de pecados irá al infierno como hay muchas personas que son sentenciadas a ser arrojadas al infierno por sus pecados que tienen en sus corazones no es ridículo verlos decir fervientemente que Jesús es su señor y que Dios es grande que lo aman que merecen mucho respeto si todavía dicen como te adoro a ti creeré en ti Jesús desaparecerán sus pecados no desaparecerán primero tienen que averiguar qué tipo de enfermedad han contraído hace algún tiempo fui a ver a un médico porque tenía la garganta muy irritada en nuestro hospital general debes saber qué parte del cuerpo te duele para saber a qué departamento ir así que seguí las instituciones del recepcionista entonces me vio una persona que estaba a cargo del departamento de medicina familiar el médico me preguntó qué le trae aquí le contesté tengo agujeros en la lengua y me duele mucho la garganta abra la boca por favor y me dijo vaya al laboratorio de electrocardiogramas para que le hagan uno así que después de esperar durante horas me lo hicieron y volví al mismo médico entonces me dijo vuelva aquí el viernes que viene para ver los resultados cuando volví a esta cita me dijo que necesitaba una radiografía así que me hicieron una radiografía después pagué la factura y me fui a casa en la tercera visita el médico me dijo que necesitaba otro tipo de prueba quería que me dieran un tratamiento inmediato para la garganta pero en vez de curarme este doctor solo me mandaba más pruebas me seguía doliendo la garganta y estaba gastando mucho dinero así que me enfadé con este hospital llegué a la conclusión de que a este hospital no le importaban sus pacientes sino solamente por el dinero así que fui a otro hospital en seúl y mi garganta se curó después de que me tratase un especialista si quieren que le curen sus enfermedades deben saber exactamente donde le duele e ir a un especialista para que le diagnostique y trate su enfermedad correctamente y cuando su enfermedad es diagnosticada correctamente recibirán el tratamiento adecuado solo cuando hacen esto podrán ser sanados de sus enfermedades y volver a ser sanos y felices de la misma manera no podrán ser sanados de la enfermedad del pecado con tan solo ir a la iglesia porque piensan que dicen la verdad deben pensar si sus corazones enfermos de pecados han sido sanados completamente después de haber sido tratados en esa iglesia a la que han ido solo entonces podrán recibir la respuesta adecuada a su pregunta de si ese es el lugar adecuado para que sus pecados sean tratados en realidad hemos nacido con pecados desde que nacimos y somos pecadores que cometen pecados durante toda su vida aunque no hayan cometido ningún crimen son pecadores aunque no hayamos cometido asesinatos y aunque no hayamos robado nada somos pecadores porque tenemos un corazón pecador ante Dios la Biblia dice que Dios mira dentro de nuestros corazones por eso somos pecadores desgraciados cuando contemplan sus propios corazones ante la palabra de Dios primero deben examinar lo siguiente soy un pecador o no puedo vivir por la ley tengo pecados en mi corazón ahora reconozco la palabra de Dios si el diagnóstico es porque son pecadores e irán al infierno según la ley de Dios entonces pueden conocer a Jesucristo sin embargo si no han llegado a la conclusión de que son pecadores que merecen ir al infierno no intentarán buscar a Jesucristo y si lo encuentras no le darán la importancia y lo considerarán un maestro de ética simplemente si alguien no se reconoce a sí mismo como un grave pecador no necesitará a Jesús si alguien no va de camino al infierno esa persona no necesita un salvador de la misma manera en que una persona que no se está ahogando no necesita que le rescate una persona debe tener el más mínimo pecado para desear conocer al salvador Jesucristo lo que estoy diciendo es que aunque tengamos un poco de pecado seremos destruidos si tenemos pecados moriremos por tanto debemos darnos cuenta de esta verdad completamente y buscar al salvador y al darnos cuenta de como el salvador nos ha salvado podemos ser salvados verdaderamente solo un paciente necesita un médico los cristianos de hoy en día están viviendo una vida de fe en un caos completo la mayoría de cristianos y muchas personas religiosas tienen los siguientes pensamientos sea cual sea mi religión seré fiel así que le pido a Dios que me dé dinero en efectivo y no leta de pago quiero que me dé bendiciones al reconocer todas mis obras virtuosas están negociando con Dios diciendo Dios recuérdame porque estoy preparado para servirte bien así que la mayoría de cristianos de hoy en día han caído en un caos completo Génesis 1-2 dice y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas aquí se dice la tierra estaba sin forma lo que significa que los corazones de la gente están sumidos en un caos completo esto nos está diciendo que estos seres humanos pecadores están intentando servir a Dios bien pero seremos bendecidos por él si no les atropellan tendrán suerte pero cuando siguen haciendo esto son malditos y así a pesar de haber intentado servir a Jesús bien y creer en él muchas personas se suicidan por la agonía de sus pecados muchos cristianos están siendo hospitalizados en hospitales psiquiátricos hoy en día porque aunque quieren creer en Jesús y seguirle de todo corazón no pueden hacerlo porque sus pecados siguen intactos en sus corazones y además no han recibido la remisión de los pecados y por eso están en pura agonía yo conocía a un cristiano anciano que era un verdadero caballero era muy bien parecido de la cabeza a los pies no le podías encontrar ninguna falla con respecto a su apariencia externa pero un día subió a una montaña se echó gasolina por todo el cuerpo se prendió fuego y murió quemado en su testamento escribió soy el seguidor de Jesús pero mis pecados no salen de mi corazón estos pecados son tan horrorosos que tengo que tomar medidas extremas contra ellos así que ahora como última acción me echaré gasolina por todo el cuerpo para morir quemado para limpiar todos estos pecados que hay dentro de mi corazón antes de morir quemaré mi cuerpo era un cristiano fiel y respetado por todos los creyentes de su iglesia pero hizo esto tan ridículo y trágico por las acciones que habían salido de su corazón desaparecerán los pecados de su conciencia si intenta quemar su cuerpo no absolutamente no entonces ¿por qué agonizó tanto? en primer lugar no sabía qué tipo de pecador era dicho de otra manera intentó creer en Jesús como el salvador por su cuenta la mayoría de cristianos suelen pensar en Jesús con sentido común como el que fue clavado en la cruz Jesús es el Dios del amor es el Hijo de Dios es el Todopoderoso y es nuestro Salvador así que creen que murió en la cruz por ellos y que les ha salvado de sus pecados y así la mayoría de las personas van a la iglesia y suelen pensar que ha encontrado a Jesús por su cuenta aunque tienen pecados en sus corazones dicen querido Señor Jesús encantado de conocerte te amo mucho he oído hablar de ti y así siguen pensando solo en Jesús clavado en la cruz y le aman pero es un malentendido que tiene la mayoría de cristianos sin embargo intentan servir al Señor y amarle mucho más pero la realidad es que no pueden ser salvados si viven una vida decente primero tienen que darse cuenta de que son seres que primero deben recibir la remisión de los pecados de este Jesús si no han sido salvados de todos sus pecados estarán destinados a ir al infierno sin duda primero deben conocer su naturaleza fundamental correctamente debemos saber que cuando nacemos de nuevo en este mundo todos somos pobradores de iniquidad y somos seres humanos que deben ser destruidos sin cuestión y nuestro fin es el infierno cuando nacemos somos pecadores como descendientes de Adán y por eso en el antiguo testamento David confesó he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre Salmo 51 5 nos está diciendo que su padre y madre le concibieron en pecado y que nació en iniquidad significa que los seres humanos nacen en pecado y maldad y cometen pecados David cometió adulterio por tomar a la mujer de Uriah Bexabé un día iba caminando por el tejado de la casa del rey y vio a una mujer desnuda llamada Bexabé bañándose les he dicho que estas personas tienen un corazón laxivo les he dicho que también tienen un corazón codicioso este corazón codicioso le dijo eh David ¿no la quieres? ¿te gusta Bexabé? no si te gusta tómala y entonces su corazón ladrón dijo róbala David después de todo eres un rey y tienes el poder para hacerlo inténtalo inténtalo pero estaba avergonzado de su conciencia y David cerró sus ojos y agitó la cabeza diciendo no puedo hacerlo no puedo entonces este deseo codicioso le dijo a David de nuevo ¿qué quieres decir con que no puedes? yo te apoyo tu corazón la desea haz lo que te pide el corazón David dijo entonces la miró a la cara una vez así que David ordenó a su guardia que le trajese a Bexabé cuando vio su cara de cerca se sintió contento y sintió el deseo de tomarla como salieron de su corazón los doce tipos de pecados David empezó a cometer pecados y para esconderlos mató a Oría el marido de Bexabé tuvo el deseo de matar en su corazón ¿qué le decía? ¿no estás avergonzado de tu adulterio? esconde ese pecado puedes hacerlo con decepción pero su conciencia le dijo no no lo hagas eres un creyente de Dios ¿cómo puedes pensar en esto? su conciencia luchó con su corazón sin embargo ¿qué era más poderoso que su conciencia? su naturaleza pecadora que tenía desde que nació este deseo de asesinar le dijo a David es natural ¿qué vas a hacer si no lo matas? si te descubren perderás tu trono ¿quieres eso? y por eso David envió a su subordinado Oría a primera línea de batalla cometió un asesinato indirectamente después se consoló a sí mismo pensando no pasa nada porque no lo he matado yo pero un día el profeta Natán fue a condenar a David poniendo de relieve su pecado Natán el profeta intentó hacer que David reconociese su pecado a través de una parábola de la siguiente manera Jehová envió a Natán a David y viniendo a él le dijo había dos hombres en una ciudad el uno rico y el otro pobre el rico tenía numerosas ovejas y vacas pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno y la tenía como a una hija y vino uno de camino al hombre rico y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él según Samuel 12 del 1 al 4 cuando Natán el profeta le contó esta historia David se enojó mucho y dijo el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con cuatro tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia entonces Natán declaró tú eres el hombre David había hecho todo esto porque tenía lujuria en su corazón por esa escena laxiva de una mujer tomando un baño David tuvo un corazón adultero asesino y engañoso y para servir a esos deseos tomó a Bexabé y mató a Orias para servir a la iniquidad una invitada en su corazón así lo que David le confesó a Dios acerca de su verdadera naturaleza fue lo siguiente he pecado contra el Señor nací en iniquidad y en pecado fui concebido soy un hombre cuya naturaleza fundamental es originalmente descendencia de obradores de iniquidad esto nos muestra que David había reconocido su naturaleza pecadora ante la palabra de Dios y por esta razón Dios amó a David Dios le mostró misericordia porque había reconocido su naturaleza básica ante él no porque hubiera vivido mejor que cualquier otra persona o nunca hubiese cometido pecados por tanto si quieren conocer a Dios primero deben saber qué tipo de personas son cuando miran sus corazones con honestidad si ven que hay pecados escritos en las tablas de sus corazones que todavía hay pecados que no han sido limpiados o que todavía no conocen el evangelio del agua y el espíritu deben darse cuenta de que serán juzgados por sus pecados no importa que hayan pasado 50 años 30 años 3 años o 3 meses desde que creyeron en Jesús por primera vez el hecho de que hayan creído en Jesús durante mucho tiempo no significa que vayan a ser reconocidos por Dios seguramente hoy deben nacer de nuevo al creer en el evangelio del agua y el espíritu en Juan 3 leemos que Jesús conoció a Nicodemo Nicodemo también admiró a Jesucristo e intentó ser reconocido por él pero no pudo recibir ninguna alabanza de él en Juan 3 del 3 al 5 Jesús dijo que una persona debe nacer de nuevo del agua y el espíritu para entrar en el reino de Dios Nicodemo era uno de los líderes de la nación de Israel y era un fariseo y un líder del judaísmo pero como no sabía cómo nacer de nuevo fue a ver a Jesús en medio de la noche Jesús dijo que una persona debe nacer de nuevo del agua y el espíritu para entrar en el reino de Dios Nicodemo se quedó perplejo y contestó ¿debo entrar en el viento de mi madre por segunda vez? Jesús le contestó ¿acaso no eres el maestro de Israel y no sabes estas cosas? Nuestro Señor le enseñó una lección valiosa sobre la salvación diciendo y como Moisés te levantó la serpiente en el desierto así es necesario que el hijo del hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna porque de tal manera amo Dios al mundo que ha dado su iconigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna Juan 3 del 14 al 16 más adelante este Nicodemo entendió estas palabras que Jesús le había dado averiguó quien era este Jesús de verdad y se dio cuenta de que era un pecador grave y al final tuvo fe en este Jesús averiguó como el Señor le había salvado a alguien que no tenía más remedio que ir al infierno al final recibió su salvación entregada a través del Evangelio del agua del Espíritu así que se convirtió en uno de los dos hombres que cuidaron del cuerpo de Jesús arriesgando su vida con José de Arimatea Juan 19 del 38 al 39 debemos entender claramente qué tipo de personas somos somos obradores de iniquidad porque nacemos con corazones pecadores y no podemos evitar cometer pecados como nacimos con corazones pecadores cometemos estos pecados porque nacimos con estos corazones pero si naciésemos con un corazón santo o con el Espíritu Santo dentro de nuestros corazones haríamos la sobra del Espíritu Santo Galatas 5 habla de dos tipos de deseos lo deseo de la carne y lo deseo del Espíritu Santo lo nacido de nuevo tienen ambos deseos lo deseo de la carne y lo deseo del Espíritu Santo pero los que no han nacido de nuevo porque no creen en el Evangelio del agua el Espíritu solo tendrán los deseos de la carne y no tendrán los deseos del Espíritu Santo los corazones de los que no han nacido de nuevo están llenos de deseos de alardear son muy manipuladores se exaltan a sí mismo y hacen creer que son virtuosos intentan esconderse con muchas mentiras entonces ¿quiénes somos ante Dios? si no conocemos el Evangelio del agua el Espíritu claramente y creemos en él somos pecadores dentro de los corazones de los que no creen en el Evangelio del agua el Espíritu solo hay pecados si algunas personas se dan cuenta de sus pecados después de haber mirado en sus corazones ante la palabra de Dios esto significa que no pueden entender el camino de la salvación aunque pueden convertirse en personas altas y nobles es como si se hubiesen convertido en las bestias que mueren Salmos 49 12 podemos decir que no son seres humanos por supuesto que lo son pero lo que estoy diciendo es que estos seres humanos que no reconocen a Dios son como las bestias que merecen la destrucción por tanto debemos conocernos a nosotros mismos con toda sinceridad y de lo contrario no podremos encontrar a Jesucristo quien vino a este mundo por la verdad del Evangelio del agua al Espíritu por mucho que hayamos creído en este Señor Jesús fervientemente debemos distanciarnos de creer en el Salvador Jesús de manera religiosa muchos cristianos dicen Jesús te amo pero aunque digan esto no vale para nada al adorar a Jesús muchos cristianos pecadores ofrecen varios instrumentos musicales montañas de dinero y se dedican a Dios con sus vidas pero como sus corazones no han recibido la remisión de los pecados todos sus esfuerzos serán en vano y por eso casi todos los que han creído en Jesús durante mucho tiempo son pecadores esto se debe a que están atrapados en una fe religiosa que nunca les puede dar la salvación yo también era uno de ellos pero después de haber creído en Jesús durante 10 años pude graduarme de esta fe religiosa los que creen en el Evangelio del agua al Espíritu tienen mucha suerte es un milagro que hayan encontrado este verdadero Evangelio aunque estos cristianos pecadores también quieren vivir con virtud conocer la palabra de Dios y obedecerla no pueden evitar cometer pecados por supuesto un crimen es algo que no debemos cometer pero nuestros corazones se sienten atraídos por él pero estos practicantes de la religión no pueden evitar seguir cometiendo pecados contra Dios a pesar de intentar no hacerlo por tanto deben recordar que deben cambiar sus corazones completamente por eso Jesús dijo que todo el mundo debe nacer de nuevo nos está diciendo que debemos nacer dos veces ustedes también deben nacer de nuevo al creer en el Evangelio del agua y el Espíritu cuando nacen de nuevo de verdad sus vidas cambiarán queridos hermanos mírenme a mí hace mucho tiempo cometía muchos pecados y no me daba cuenta de que era un grave pecador intenté racionalizarlo todo pensando no es culpa mía mi ambiente me ha convertido en alguien así y por eso he pecado solo quería pasar por el cine pero mi amigo me impidió que entrase con él así que no pude evitarlo en aquel momento estaba estudiando teología y cuando pasaba por un cine pensaba la foto de ese cartel son muy inapropiadas oh no no debería mirarlas son demasiado provocativas pero ¿qué estoy haciendo ahora? no puedo controlar mis ojos bueno entonces debería mirar las fotos entonces iba y las miraba para ver quién era el protagonista veía el título y las fotos para ver qué tipo de historia era no estoy diciendo que ver algunas fotos de un cartel de una película sea un pecado enorme sino que el problema es que la película capturaba mi corazón más que Jesús en cuanto a algunas personas otras cosas son las que arrebatan sus corazones y por eso caen en ellas dicho de otra manera están sirviendo sus propios deseos cuando llega el otoño las hojas de los árboles de Gingó se vuelven amarillas y se empiezan a caer cuando las hojas se caen una a una los barrenderos la recogen pero un poco más tarde las hojas se vuelven a caer aunque el barrendero limpia las hojas todos los días las calles no se quedan limpias sin embargo cuando llega el invierno todas las hojas de los árboles de Gingó se caen y están de nudo les estoy diciendo que si no creen en el evangelio del agua y el espíritu por el que se eliminan perfectamente todos los pecados de sus corazones seguirán cometiendo pecados sin embargo cuando encuentran a Jesús y empiezan a servir al evangelio del agua y el espíritu ya no son así cuando el Señor se convierte en su maestro ya no son así porque ningún pecado permanece en sus corazones se han ido todos no estoy diciendo que serán personas que no cometen pecados jamás por supuesto que seguirán cometiendo pecados incluso después de nacer de nuevo al creer en el evangelio del agua al espíritu estoy diciendo que cuando nacen de nuevo el espíritu santo vive en ustedes y sus corazones nuevos engendran una mente nueva cuando encuentran la justicia del Señor sus corazones cambian y después de esto el que hagan algo o no depende de su voluntad hasta ese momento al centrarme en la parte del jefe pastelero y mayordomo les he hablado de cómo los seres humanos somos pecadores y por qué no podemos evitar cometer pecados en realidad me gustaría hablarles de otro tema a través de este pasaje de las escrituras pero si intento hacerlo ahora tendría problemas así que quiero centrar mi sermón en este tema por ahora para que un paciente se recupere completamente el médico debe darle un diagnóstico preciso y recetarle la medicina correcta y el paciente debe confiar en esto solo si el paciente sigue las instituciones podrá curarse aunque el médico haga un diagnóstico adecuado y le dé una receta correcta si el paciente no cree en ese médico el paciente no seguirá sus instituciones el paciente tomará la medicina una vez y luego la tirará a la basura cuando esto ocurre el paciente no se recupera y si predicar el evangelio cara a cara no es fácil así no puede imaginarse lo bueno que es predicar el evangelio mediante este ministerio literario preferimos este ministerio literario porque este método nos hiere el orgullo de nuestros lectores todo lo que tienen que hacer es leer nuestros libros y meditar sobre si las enseñanzas de nuestros libros son correctas o no los que tienen una mente justa serán salvados cuando lea nuestros libros en serio la biblia dice y estos eran más nobles que los que estaban en tesalónica pues recibieron la palabra con toda solicitud escudriñando cada día las grituras para ver si estas cosas eran así hecho 17 11 aún así lo que es más necesario es una actitud positiva y receptiva el plan de la salvación de toda la gente destinada al infierno se consigue mediante el evangelio del agua y del espíritu ¿cuál es el destino de los seres humanos? los seres humanos estamos destinados a ir al infierno como nacemos en este mundo con pecados somos seres que irán al infierno por estos pecados en este sermón les he hablado de esto sean quienes sean si tienen pecados no podrán evitar el juicio justo de Dios por sus pecados cuando un pecador recibe ese juicio justo ese pecador caerá en el lago de fuego que nunca se extingue por tanto de esta verdad nadie puede añadir o quitar nada si son personas que reconocen la palabra de Dios si son personas que reconocen lo que hay dentro de sus conciencias si son personas que reconocen la voluntad de Dios la palabra la ley de Dios y si creen en Dios quien existe para siempre aunque no pueda verse con sus ojos lo primero que deben hacer es reconocer el hecho de que un pecador irá al infierno y después creer en el Señor si han recibido un diagnóstico de que van a ir al infierno por sus pecados no creen que Dios tendrá un plan para su salvación como Dios les ama tiene un plan la salvación es algo que solo Dios puede hacer y no solo un plan en mi siguiente sermón hablaré de como Dios ha establecido el plan de nuestra salvación estoy diciendo esto porque he conocido al Señor y el Evangelio del agua y el Espíritu antes que ustedes no porque sea mejor que ustedes yo soy igual que ustedes soy un ser humano como ustedes pero el Señor fue misericordioso conmigo para dejarme que le conociese antes así que conocí la palabra de la verdad del Evangelio del agua y el Espíritu así a través de la palabra del Evangelio mis pecados fueron eliminados completamente lo que resulta increíble es que todos mis pecados fueron eliminados para siempre cuando conocí la palabra de la verdad no porque hablase en lenguas ofreciese oraciones en las montañas o oraciones de arrepentimiento cuando escuché la palabra del Evangelio creí en esta palabra y todos mis pecados desaparecieron así pude recibir mi salvación aunque todavía sea insuficiente he podido presentarme ante ustedes para predicarles esta palabra le doy gracias a Dios a medida que termino este sermón espero que todos ustedes conozcan la verdad de que la gente que tiene pecados en sus corazones está destinada a ser castigada por Dios quiero que crean bien en el Evangelio del agua y el Espíritu después de conocer su naturaleza pecadora si hacen esto serán salvados de sus pecados para siempre y el Espíritu